Un evento deportivo creo que más importante en toda la temporada, cada año lo hacen mejor, parece mentira que sean capaces de no solo igualarlo sino de superarlo, pero ahí lo tenemos. El éxito cada año es maravilloso, la carrera popular va a ser algo extraordinario, no sé cuántos inscritos tuvieron que... 2.500 y parando. Sí, sí, parando porque sobre todo está la seguridad de los corredores, la capacidad del circuito, no era capaz de albergar tanta gente y yo creo que la organización con buen criterio decidió cortar las inscripciones porque se han visto totalmente desbordadas. Luego a partir de las 12 y media comentaremos también como el año pasado con Juan esa carrera popular con 2.500 inscritos, la inscripción cerrada hace bastantes días por lo que estamos comentando para asegurar la viabilidad de esa carrera popular con un circuito especialmente diseñado para ellos, también evidentemente aquí en este conjunto arqueológico, de Itálica harán 7 kilómetros, 7.000 metros a partir de las 12 y media los populares y ahora mismo preparados los cadetes que van a hacer 4.500 metros, dos vueltas al circuito grande, después a las 2 de la tarde los élites masculinos harán 10.800 metros, a las 12 las chicas harán 8.000 metros, 8 kilómetros en la carrera, élite, señor, femenina. Ahí podemos ver la presencia de lo mejor del atletismo andaluz en esta categoría cadete, podemos ver ahí a Dani Alanís, el corredor de gran envergadura. Efectivamente, es un corredor que yo tengo la oportunidad de verlo a entrenar prácticamente todos los días, el de la localidad nazarena de dos hermanas y creo que Dani va a estar en la cabeza de la carrera, viene con una preparación estupenda en un punto de forma extraordinario y creo que va a estar ahí luchando, incluso me podría atrever a decir que por el podio. Podemos ver, insisto, corredores de NERJA, el equipo emblemático a nivel andaluz, un club que milita en la división de honor del atletismo nacional y vemos bastantes corredores de esta edad que ya se ha producido esa criba famosa que todos hablamos en la escuela de atletismo, que ya un chaval cuando llega a cadete, bueno, posiblemente pueda ya llegar hasta juvenil, junior, a partir de juvenil y junior ya hay otra criba mayor porque le tienen que dedicar bastante más tiempo a los entrenamientos y lógicamente los chavales ven que cuando no llegan los primeros en las carreras de man, después llega el clásico aburrimiento y ya los chavales suelen irse de las escuelas de los clubes. Pero bueno, ahí estamos luchando, la gente del atletismo de base para que esto no ocurra o ocurra cada vez menos. Y una oportunidad para que no ocurra sin duda alguna es participar en este tipo de eventos deportivos, de pruebas tan importantes como es el cross de Gálica, ¿no? Como te dije antes, yo creo que es uno de los cross más importantes de España y del mundo, me atrevería a decir, entonces para ellos es fenomenal estar aquí en un circuito donde dentro de una hora va a estar la élite del atletismo, es decir, yo he corrido en Itálica para ellos. Y para mostrar un botón, Juan, lo comentaba yo en los últimos metros de la cadete femenina, yo no recuerdo otro cross, desde luego no, en la Fundación Anoc, en el que haya que restringir de alguna manera la participación. Hay una selección previa con esas tres jornadas del circuito provincial, este año en Rinconada, en Lora del Río y en Guillena, y solamente los 60 mejores cadetes en este caso, igual que en Benjamín, Alevín Infantil, Juvenil o Junior, tienen la posibilidad de participar en Itálica. Con lo cual, estos chicos que estamos viendo, estas chicas que estamos viendo, se lo han tenido que ganar, y yo creo que le dan todavía un valor más especial simplemente a poder correr Itálica. Para todos ellos, independientemente de cómo queden, ya es un triunfo poder estar aquí, ¿no? Por supuesto que sí. Tenemos la ocasión que nos brinda Diputación a través de la organización del circuito provincial de campo, a través de que participen todos los clubes provinciales, las escuelas de atletismo y centros escolares, con lo cual muchas veces tenemos participación de centros escolares, normalmente de las localidades que suelen acoger estas jornadas de campo, a través de que organiza la Diputación Provincial de Sevilla. Apenas minuto y medio para que se dé la salida, la organización esperando para ser escrupulosa con el horario, Itálica hace también, yo creo que muy bien, y Juan es parte activa en eso, como componente del Colegio de Jueces, en espaciar suficientemente una carrera con otra, para no dar una salida hasta que no llegue el último de la carrera anterior, ¿no? Eso también es importante. Lógicamente hay que respetar el reglamento, la reglamentación debe ser bastante claro, y bueno, hay que tener en cuenta por encima de todo, para la gente del atletismo están los atletas, nos merecen todos los respetos del mundo, y ellos tienen que sincronizar ese calentamiento para que estén a punto a la hora justa de la salida, ¿no? Entonces, si hay un retraso, ese calentamiento ya lógicamente no les va a valer lo mismo que si hicieran la carrera a su hora, por eso se pretende sobre todo cumplir a rajatabla con el horario. Vamos a ir viendo enseguida el circuito de la mano de los cadetes que están a punto de comenzar, ya van a hacer cuatro kilómetros y medio, pero como decía, Juan ha estado ahí desde primera hora de la mañana, dando las salidas de las primeras categorías, alevines, infantiles y benjamines, y decía yo que salvo esa parte de la salida, que a la vez, un poquito más a la derecha en el arco, es también la llegada, el circuito está perfecto para poder correr incluso con zapatillas, con voladoras. Sí, perfecto, no está muy blando, es la parte más sombría, lógicamente, está un poquito más blando, pero que se puede correr perfectamente sin las zapatillas. También hay que recordar que en algunas partes del circuito está un poquitín más duro, ya que son calzadas elaboradas con albero, con pastado, pero no está lo suficientemente blando como para tener que ir con zapatillas, pero tampoco lo suficientemente duro como para que te duela con las zapatillas. Yo creo que luego en las élites veremos meter algún clavo pequeñito a los corredores y a las corredoras en la categoría, insisto, élite femenina y élite masculina, pero Itálica está este año perfectamente apto para correr. Veremos seguro volar después a las chicas, recuerdo, a partir de las 12 del mediodía, es decir, justo en una hora, y ahí está, 11 en punto del mediodía, en directo también a través de Internet, el Cross Internacional de Itálica, en su edición vigésimo novena, cumpliendo, insistimos, escrupulosamente con el horario, ahí está la salida para los cadetes, cuatro kilómetros y medio, dos vueltas al circuito grande, es exactamente el mismo que de la temporada pasada, excepto Juan avanzando salvo, porque lo que sí ha cambiado es el circuito para la popular, efectivamente, para, como dije anteriormente, para mirar por la seguridad, velar por la seguridad de los corredores populares, se ha decidido con muy buen criterio aumentar la distancia del circuito y así no tener tantos doblados. Doblados, evidentemente, vamos a tener, porque, al igual que el año pasado, me consta de que hay corredores prácticamente que podrían estar en el Coros Internacional, que han decidido por cualquier circunstancia estar en el Cross Popular, y, obviamente, ellos van a doblar a la cola de la carrera, como ya se produjo en la temporada pasada, ¿no? Entonces, este año, antes de la salida, yo supongo que se les recordará a los corredores populares que circulen por una de los dos lados del circuito, supongo por el lado izquierdo, me imagino, no lo sé, ya lo dará nuestro querido compañero del speaker de la prueba, Javier Cabrera, ya se lo dirá a los corredores por donde deben de circular, sobre todo, a la cola del pelotón para evitar molestias a los corredores que van al perezo. Ahí los tenemos ya a los cadetes subiendo esa famosa cuesta pasada al lago, ese lago que en el año 97, recuerdo perfectamente, le llegaba el agua a las rodillas, el otro día estuve visionando el vídeo en la página del Cross Internacional de Itálica y pueden visionar todos los vídeos desde hace 12, 13, 14 años y fue algo impresionante ese año 97 junto al año de Gebre Selassie, el año que, como no llovía en Sevilla, voy yo allí a correr, pero fíjate al final lo que ocurrió. 96 y 97 las victorias de Gebre Selassie y después de Paulo Guerra, el portugués que ganó en el año 97 en el que todavía llovió más que en el año anterior. Masine, el Kadawi del Playa de Melilla, dorsal 991, delante, lo estamos viendo en todos los crosses de la Fundación Anok, desde Atapuerca hasta aquí, cada año más, cada vez más presencia en esta multiglobalidad que preside nuestra sociedad, cada vez, ¿verdad Juan? Más atletas de origen marroquí, atletas que en muchos casos ya son españoles, dominando prácticamente todas las pruebas de base. De Kasta le viene, desde luego, y claro, lo que tú has dicho, en este mundo globalizado pues ya tenemos atletas de todas las nacionalidades prácticamente en las escuelas de atletismo, en todas las escuelas tenemos atletas, sobre todo de origen magrebí que son los que no se le dan las pruebas de fondo y ahí están dando buena cuenta de ellos, ¿no? En el circuito provincial de campo otra vez, en las pruebas de campeonato yo hago también desplique de la Federación de Andalucía de Atletismo y cada vez más en las categorías menores tenemos la presencia de chavales que han nacido aquí ya y son prácticamente de segunda generación. Fíjate, los tres primeros, Masín, el Kadawi, dorsal 991, Arsalán, Boikemsan, dorsal 1052 y ven a Mar Dielal de la selección de Granada, dorsal 998, los tres primeros atletas, insistimos, de origen magrebí con David Sánchez, dorsal 1003, también de la selección de Granada, es la cabeza de carrera en la categoría Cadete, recuerdo, son dos vueltas, 4.500 metros y ahí están viendo lo que les comentábamos, cómo está este año Itálica, parece una pista de atletismo más que un circuito de campo a través, lo cual va a hacer que se corra en estas categorías también, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, pero posteriormente seguro que las africanas y los africanos van a volar, Juan. Muy, muy rápido, el circuito está para hacer una grandísima marca hoy, para correr bastante cómodo, entre comillas, porque vemos ahí al chaval que encabeza la prueba, aún lleva muy poco tiempo pero lo veo que va bastante cómodo, creo que el primer sevillano en estos momentos, si mi vista no me engaña, es Samuel Torres Bernardino, va en esta, es este corredor, ese corredor que vemos ahí con las carzonas de color rojo, es el quinto clasificado en estos momentos, él ha sido ya campeón de Andalucía, en la prueba de obstáculos, es un corredor de la Sati de Lora del Río, que fue lo de nuestro amigo Richard, y que, pues, prácticamente es el rey de la categoría cadete en la provincia de Sevilla y en Andalucía, como te comenté anteriormente, la Sevilla campeón de Andalucía, o sea que ha saboreado las mieles del triunfo a nivel andaluz. Hablando de mieles de triunfo, ahí tienen los laureles para la vencedora de la categoría cadete que veíamos anteriormente, y el quinteto de cabeza enseguida volveremos, formado por El Cadawi, Amar Dielal, David Sánchez, Torres Bernardino, y Boiquem San, son los cinco primeros en la categoría cadete, mientras estamos, como decíamos, Juan, viendo el podio de la cadete femenina. Efectivamente, la cadete femenina, creo que no, esas no son las cadetes femeninas. Ah, igual van con un poquito de retraso. Las cadetes femeninas, recordemos que ha ganado la todopoderosa Mario del Mar, Casillas Dorado, una chica que no sé desde cuándo no perdía una carrera, estudiaba en el cross de Yecla, ahora ella formaba lógicamente parte de la selección sevillana que fue a representar a nuestra provincia en el cross de Yecla y quedó en segunda posición. Me extrañó muchísimo